Desnudate mujer, comprende tu vida ¿Qué le canta conmigo? Yo no sé Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú se rías Capaz de traicionarme, capaz de engañarme Desnudate mujer El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnudate mujer, que estás librando todo Que estoy palindecido y un poco asustado Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel de gran actriz Y ya se acabó La comedia terminó Ya te quente la mascarra Que tanto yo querría Desnudate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnudate mujer Que es posible para no todos Que estoy palindecido Y un poco asustado De ti ¿Cómo dice? Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Desnudate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor mujer Desnudate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnudate mujer Así te quiero ver Ay, desnudate Desnudate mujer Porque a ti no te quiero ver Desnudate mujer Así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Y yo que rico mami Te busqué y te busqué Te busqué y te busqué Y te encontré Desnudate mujer Desnudate mujer Yo así te quiero ver Yo así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnudate mujer Yo así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnudate mujer Que así te quiero ver Desnudate mujer Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ah, ahí Y positivo Yo like Gracias.